Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Osuna Medios? Muy buenas tardes, los saluda su amiga Almozuna y el día de hoy me encuentro con la diputada federal electa Gabriela Martínez Espinosa. Muy buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Gaby, pues surge una duda muy, muy interesante aquí en Osuna Medios a partir de las declaraciones que dio nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana y tu postura al respecto, nos gustaría que nos platicaras un poquito más cuál es tu postura, qué opinas al respecto y qué es lo que va a proceder. Bueno, esto es en el sentido de la necesaria reforma electoral y digo necesaria y además urgente porque pues estamos viendo que sigue el instituto sin respetar la voluntad de la gente, sin respetar la decisión de la ciudadanía, de estos hombres y mujeres que tienen su constitucional derecho de emitir su voto y no es respetado. Por eso digo que es urgente, por eso digo que debe de ser inminente ya atender las situaciones, el contexto, la dinámica que este instituto tiene para trabajar, lo digo entre comillas, porque pues sigue sin respetar la voluntad de la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo totalmente con la postura que está presentando ahorita nuestro presidente de la República? Estoy de acuerdo porque lleva el sentido de respetar, de hacer valer la opinión de la gente, ese es el principal objetivo y por supuesto que estamos para atender lo que la gente pide, para atender lo que la gente quiere, para atender las necesidades de la gente y una de estas es que se les respete, que se respete su voluntad, por supuesto que estoy de acuerdo. Gabi, pues ya estamos a nada de que tomes el cargo al cien, como decimos coloquialmente. ¿Qué tienes en agenda en estos días ya para entrar de lleno con lo que es la Diputación Federal? Pues mira, precisamente nos acaban de convocar a las y los diputados federales electos y reelectos también para la instalación de la nueva legislatura, la sesenta y cinco legislatura. Tendremos que estar en la Ciudad de México a partir del día veintitrés, lunes veintitrés, toda la semana, para iniciar pues los trabajos administrativos, lo voy a decir de esa manera, para dar inicio a la instalación de la sesenta y cinco legislatura, que eso será el día primero de septiembre. Ya para despedirnos, Gabi, ¿qué nos esperan los ciudadanos que confiaron en Gabriela Martínez Espinosa para darle su sufragio como diputada federal? Pues mira, Alma y ciudadanía, gente que nos escucha por tu medio, lo que yo les puedo ofrecer es mi total convicción, mi trabajo cien por ciento social, porque tengo que ir a buscar a toda la gente que confió en mí para ofrecer mi trabajo, y lo digo buscar a la gente, me refiero en el sentido de trabajo, me refiero a que van a contar conmigo, pueden contar conmigo, por supuesto, se está trabajando ya en la Casa de Enlace, la Casa Ciudadana, la Casa de los y las Cajemenses para estar en contacto directo con todos ustedes, pueden esperar de mí un trabajo honesto, un trabajo leal, un trabajo de acuerdo a sus necesidades para atenderlos, para atenderlas en todas las medidas de mis posibilidades, y a donde no lleguen mis posibilidades, pues también los atenderé por medio de otros conductos, por supuesto. Excelente, Gabi, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Soy Almonzuna por Asuna Medios, nos vemos pronto.